¿Sabes mi amor? Me siento tan infeliz, de pensar que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Yo soy como el agua del río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó A ustedes, somos Super Costa ¡Vamos! 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 Música Cerca de mi casa hay un camarito Ponte en la calandria que yo subido Bacalambra a cantar con mucha alegría Para despertarme al mantener el frío Cuando está cantando, está de fiera Desimbolizando a la primavera Si, si, DJ Kanojo La calandria canta con mucha armonía Con clarín y flauta en tu melodía Busca tu pareja de tan calor Ninguno deja un único de amor Yo quisiera ver ese pajarito Vaya del bebé Igual de momento Música 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 Te fijaste, querido Dico Se reirió un rayo de canata Un saludo para mis bebas hermosas Nazarita Uy, Tobar Martínez Sofe Tobar Martínez Dalí Tobar Y para mí de la gracosa María Lucia Tobar Martínez Vengan a Tobar Martínez Y para el hermosísimo y bello Gran Tobar Martínez Y Ángelo Taneo Ángelo Taneo Talmente el bello de todo Tobar Ángeles No La calandra canta Dulce armonía O clarín y flauta Su melodía Busca tu pareja Es de tan calor Y unido no deja Unido tampoco Yo quisiera ser Ese pajarito La que a mi querés Igual de bonito Música 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 ¡Adiós! Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus carichas suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más se fue sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Más y más la voy a hacer Que entiende siempre Sus redes vacías No te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Donde yo sonido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esa vez brillera Yo simbolizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Yo como otro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca becea Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a visitar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Tengo una casa bonita Donde será mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa Donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo la licitada Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido No me duele decirlo 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 Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo Vamos a cobrar mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en tu curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Que así tiene que ser Pero la vida sigue en tu curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Yo simplemente me tengo que ser Si supiera Si supiera por ahí Lo que tengo que sufrir Lo que tengo que sufrir Lo que tengo que sufrir con tantas mujeres Que me quieren que sufrir con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Perdóname mi amor Simplemente es un regalo Un brujo un atractivo Un brujo un atractivo Que a las mujeres les enloquece Perdóname, perdóname mi amor No sé, no sé, no sé Y no tengo la culpa Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren, perdóname mi amor Que quieren las mujeres Que quieren las mujeres Me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Gracias, oigan esta preciosa melodía Que me hace llorar 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 Me hacía llorar Me hacía llorar Me hace llorar Me hacía llorar Con tus mentiras Y tus caprichos tambien Me hacen daño Porque me fijes amor, hoy recuerdo también, aquella tarde en que a tu vida ayer, cuantas promesas de amor, y hoy resulta que cuesta estabas a mentir. Y ahora que lo sé, una rancha de temores atormenta mi ser, pero más tarde veré, como aquella en que a tu vida ayer. Y por finiré, tú me verás, con tus pupilas verdes, con la distancia me perderé. Mientras con tu corazón hablarás, por tu conciencia la gritará, será. Mientras con tu corazón hablarás, me parece que me ha perdido, me preguntaré, si el tiempo me ayudará, porque después de tanto amarte, que pasará. No te molestaré, de tu lado veré, pero a pesar de tantas cosas, en silencio, que me ayudará, porque me ayudará. Páritiré, 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 páritiré. Amor, me voy de ti, me alejo, me voy por falta de comprensión Me voy y a través de mi largo camino, yo no sé si lloraré Pero dentro de mi alma, mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor, adiós amor, adiós único amor de mi vida Adiós, 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 para siempre adiós Adiós Para ellas con amor Yo tengo un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe Eso No quiero Pasar a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Pasar a extrañar mil veces Cuando estuviera lejos de mí Y irás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te vi Y tú llorarás y llorarás pensando en que nunca jamás yo vuelva a ti Lo volarás y sufrirás pensando en ti Y irás recordarás pensando en que no pondré Lo volarás y sufrirás pensando en ti Y irás recordarás pensando en que no pondré Oiga señor Jaime, no puede venir a hacerle las manitas aquí con el bajo que tiene problemas Si, pero con palabras Oiga señor Jaime, no puede venir a hacerle las manos Me molan los muchachos del conjunto Costa Sur y Costa Baja Vienen a todos los pelados de San Luis Potosí y Anestas Y todos a llorar por el amor de las viejas venas de caca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llorarás y sufrirás pensando en mí Mi vida le llorarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Mi vida le llorarás pensando en que no volveré ¡Suscríbete al canal! 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 Y es por eso que recuerdo siempre, siempre tu boca, tu pelo y tu piel Y es por eso que te quiero tanto, 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 tanto mi amor Y es por eso que recuerdo siempre Hoy solo me queda pensar, de aquel amor que yo te di DJ Garojo, DJ Garojo, DJ Garojo, DJ Garojo, DJ Garojo, DJ Garojo Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verás, caminar muy feliz Con otro querer que quita, pa' ocupar tu lugar Y verás, llorarás, sufrirás al pensar, que el amor que yo te daba Es el amor que le daré Ah, recuerdo siempre Ya para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verás, caminar muy feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Es el amor que le daré Orillas del río bravo Orillas del río bravo Hay una linda región Orillas del río bravo Hay una linda región Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi matamor, querido No te puedo olvidar Mi matamor, donde la luz No te puedo olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te puedo olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te puedo olvidar Mi matamor, querido Nunca te puedo olvidar Mi matamor, donde la luz Nunca te puedo olvidar La luz Así viva Zara Alicia Órale manita Vámonos Mueve el golpe de rey Esto es el puro pueblo ¿Desde Sala? Hermana ¡Suscríbete al canal! 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 Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Una escalada, una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul El aplauso para Costa Azul El aplauso para Costa Azul Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Pasito para allá, pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Voy entonando la canción que más me gusta Pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá 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 Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla como aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto de verte! ¡Saludarte y da en fiesta de mí! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita vas a ir tan copián! ¡Oh, qué gusto de verte a ver! ¡Saludarte y da en fiesta de mí! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita vas a ir tan copián! ¡Oh, qué gusto de verte a ver! ¡Saludarte y da en fiesta de mí! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita vas a ir tan copián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale! ¡Con cuidado! ¿Entonces qué? Aquel amor que tú me dabas, ¿qué pasó con él? ¿Entonces qué? Ya me olvidaste y te fuiste de mi ser Te doy mi amor A cambio de que un día vuelvas a mi lado Yo te daré Mi corazón Yo te daré Todo mi ser Y así me voy preguntando Si me estarás recordando Y así me pasan los días Y así me pasan las noches Me pregunto entonces ¿Entonces qué, mi vida, qué voy a hacer? ¿Entonces qué, mi vida, vas a volver? ¿Entonces qué, mi vida, qué voy a hacer? ¿Entonces qué, mi vida, vas a volver? Buena Muy buena Buena para bailar Para bailar Andale, cha-cha-cha-mo, cha-cha-mo, cha-cha-mo Y así me voy preguntando Y me estarás recordando Y así me pasan los días Y así me pasan las noches Me pregunto entonces ¿Entonces qué, mi vida, qué voy a hacer? ¿Entonces qué, mi vida, vas a volver? ¿Entonces qué, mi vida, qué voy a hacer? El Acapulco Rock El Acapulco Rock Todos están bailando El Acapulco Rock Uy 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 El Acapulco Rock aquí La gente en la playa No dejen de bailar Mejor se van al baile En lugar de bañar Uy 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 El Acapulco Rock El Acapulco Rock aquí El Acapulco Rock No está aquí, no está aquí No pregunten por qué no está aquí Preguntan por mi novia, que si la tengo aquí Diré que si la tengo, pero no se las daré No está aquí, no está aquí No pregunten por qué no está aquí Caminando pico al mar Una puerta me encontré, y con pero la guardé En cajita de conar, esta puerta eres tú Y mi amor es de corazón, donde siempre abrigarás Por toda la necesidad Y jamás para ti pide, que me la quiera robar Porque me la llevaré, que estoy muy lejos del mar Y jamás para ti pide, que me la quiera robar Porque me la llevaré, que estoy muy lejos del mar Y jamás para ti, que me la llevaré, que estoy muy lejos del mar Y jamás para ti, que me la llevaré, que estoy muy lejos del mar Ay, corazóncito mío, para que veas Yo ya no quiero verte llorar Me quiero ir, yo ya no quiero verte sufrir Por el error que cometí Me duele tanto verte penar Por este amor Que yo te doy Pero en cambio tus caricias Tus embelesos de amor Me hacen ver mis sufrimientos Mis sufrimientos por ti Yo ya no quiero verte llorar Yo ya no quiero verte sufrir Me duele tanto verte llorar Me duele tanto verte sufrir Yo ya no quiero verte llorar Yo ya no quiero verte llorar Yo ya no quiero verte sufrir Me duele tanto verte penas por este amor que yo te doy Pero en cambio tus caricias, tus embelesos de amor Me haces ser mis sufrimientos, mis sufrimientos por ti Yo ya no quiero verte llorar, yo ya no quiero verte sufrir Me voy a ver esta rola, se llama mi matamonos querido Y si uno se la avienta al costo azul, se la recito A orillas del río grande Orillas del río bravo, hay una linda reina Orillas del río bravo, hay una linda reina Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamonos querido, nunca te voy a olvidar Mi matamonos querido, nunca te voy a olvidar Y me arquisto de sus sueños, nunca te voy a olvidar Y me crié sobre sus playas, nunca te voy a olvidar Mi matamonos querido, 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 nunca te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!